Somos una escuela de artes marciales de reconocida trayectoria en el medio. El sistema de enseñanza que brindamos son desarrollados por expertos en las artes marciales de acuerdo a la edad y avance de cada uno de nuestros alumnos. Las habilidades que desarrollan nuestros alumnos en nuestra escuela son coordinación, motricidad, disciplina y el desarrollo de la personalidad. Nuestro exclusivo sistema de enseñanza permite que los padres puedan estar presentes observando los entrenamientos de sus hijos. Contáctese con nosotros y compruebe la diferencia.